Y en el día de hoy, el gobierno de la República Dominicana recibió este viernes 187.200 dosis de vacunas AstraZeneca contra el coronavirus adquiridas a través de COVID procedente de Miami. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, acudió al Aeropuerto Internacional de las Américas en compañía de otros funcionarios.